Buenas tardes, mi nombre es Andreina Gil, tengo 14 años de edad y estoy aquí por cumplir una de mis grandes metas. Me tendrían que elegir ya que me desenvolvo muy bien en el baile y en el modelaje. También porque me considero una persona, una persona luchadora y arriesgada. Si me ponen un reto estaré allí para lograrlo. Y bueno, voten por mí ¡Gracias!